Hoy nos vamos a terminar de hacer un centro de diario sin apretar y que estamos a punto de tender a la nueva drena. El centro bastante de diario sin apretar y que estamos a punto de tender a la nueva drena. Cuenta, y entonces menos la siempre. No, no, no. No, 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 no. Amén. Mariposa, aquí, mira. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta. Cuenta, cuenta. 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 ¡Gracias! 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 Y ahora ya tenemos que estar arriba de la cañita, y si no quieres poner, me muestro. Cuando ya no podamos, nos pondremos, decidiremos que no se haya hecho. ¿Y no habéis notado los latidos cuando llegaron a la punta de los dedos? ¿Alguien lo ha notado? ¿No? No, no, no. ¿Alguien lo ha notado?